Buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí, unidos como la gran familia que somos. Los fronterenses, hoy estamos comenzando una nueva historia para este gran municipio. Durante 60 días hemos hecho un gran trabajo en equipo con los fronterenses y la Alianza Ciudadana de la Seguridad conformada por mis compañeros del PRI, PRD y UDC. En verdad, les agradezco con el corazón que hoy podamos ilumbrar nuevos horizontes y que gracias a ustedes, hoy tengo el más grande honor, el estar electa como su alcaldesa. ¡Cáll nomás, Cállver, Cállrens! ¡Cállrens! ¡Cállrens! de recuperar la grandeza de nuestra ciudad. Los resultados oficiales confirmarán nuestro triunfo. A nuestros representantes de Escasilla les pido permanecer hasta que se cierren todas las altas. Esta victoria la logramos con la tenacidad y fortaleza que nos caracteriza. Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¿Cómo se encuentra la frontera? ¡Buenas! ¿Están contentos por hacer historia? ¡Sí! La gran alianza dio frutos y hoy tenemos a la gran, gran alcaldesa Sari Pérez. ¡Buenas! En nombre del Comité Directivo Estatal de don Carlos Robles Lostenado, presidente de este directivo estatal, queremos darle las gracias a todos los fronterenses porque el día de hoy han marcado historia, porque la ciudadanía no se equivocó y al momento de emitir su voto, han emitido su voto a favor de la mejor opción. Y esa mejor opción dentro de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de la UDC, eligieron todos juntos lo mejor para la frontera, lo mejor para Coahuila y eso es en la persona de Sara Irma Pérez Cantú. ¡Sari! 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 En lo que respecta a toda la región centro, a esta gran región de Coahuila, estamos muy contentos en el directivo estatal, ya que no solamente los resultados preliminares del PREP dan una clara ventaja a Sali Pérez, sino también da un hecho en Monclova con Carlos Villarreal. Y también de igual forma lo han hecho en el municipio de Escobedo, con nuestra candidata Daniela Luján, que también es alcaldesa. Y en el caso también del municipio de Abasolo, la profesora Iguelis, también de la Alianza por la Seguridad. También el municipio de Castaños, la Alianza por la Seguridad de Coahuila. Pero todavía falta. También el municipio de Castaños, la Alianza por la Seguridad de Coahuila. Y también en el caso del municipio, también hermano de Candela, nuestro municipio de Candela, también fue ganado por nuestro amigo Fernando Juárez. Con eso aprovechamos para anunciarles que en el caso de la región centro, se ganaron 6 de 6. Y con ello concluyo mi mensaje y dejamos abierto el micrófono para alguna pregunta de los medios a nuestra candidata, Sali Pérez. ¿Qué es lo que sigue después de este resumen criminal para usted? Sí, sigue. Lo primero que voy a hacer es empezar a hacer todos los proyectos para los fronterenses. El día de mañana empezamos a trabajar junto con el gobernador. Porque acuérdense que siempre la propuesta o la promesa que yo hice es llevar a frontera al siguiente nivel de la mano del gobernador. Empezamos el día de mañana a trabajar junto para ya de todo el primero de enero, estar ya listos para empezar a trabajar todo con los fronterenses. ¡Bravo! Gracias a todos los fronterenses, gracias en primer lugar a Dios, a mi partido, al gobernador, a este PRI tan unido, a esta gran alianza por la seguridad, a todo, a todo el gran equipo que tuvimos y sobre todo gracias a los fronterenses, porque juntos hicimos historia. ¡La primer alcaldesa mujer a la frontera! ¿Cuál sería su mensaje para sus adversarios? Para mis adversarios, sí supe que ahorita el alcalde dio una rueda de prensa donde decía que no había sido el ganador. Lo que le digo al alcalde y lo que le digo a mis demás compañeros que participamos, porque no participamos en esta gran contienda, decirles que lo que yo les propongo es trabajar juntos, porque en frontera es lo que merece este gran equipo de trabajar todos juntos para frontera. Entonces, eso es lo que nos va a dar. ¡Bravo! 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 ¿Cuáles serán las prioridades de Arranal para sobrevivir? En cada una de las meses de trabajo hicimos compromisos en cada uno de los seccionales. Vamos a estar trabajando en cada una de las colonias de acuerdo a esos compromisos que hicimos. Vamos a ir priorizando cuáles fueron en cada colonia para empezando la administración empezar a cumplir. ¿Por otra parte, en esta administración actual, los fronteraes se quedaban mucho de la inseguridad en estos municipios. ¿Serán prioritarios de esta comunidad y los cambios dentro de esta corporación? Claro, la seguridad es el primer eje de mi proyecto, de mis propuestas, y siempre lo dije. Coahuila es el segundo estado más seguro de México y nuestro gobernador no lo tiene blindado. Pero sí, a frontera adolece la seguridad. Lo primero que vamos a empezar a hacer es trabajar en la seguridad. ¿Puedo hacer que guardar la seguridad? Sí, por el mandón. Sí, decirles que no les voy a fallar, como lo dije en campaña, soy una mujer echada para adelante, trabajadora, responsable y sobre todo una mujer de compromisos. Voy a trabajar incansablemente en estos tres años porque segura estoy que después de mí vendrán muchas mujeres más a gobernar la seguridad.